Pastor de tierra adentro, cercano y que se juega, así es nuestro angeleli, pastor honor a oveja, amigo de los pobres, siempre con la sonrisa, recorriendo los pueblos, esperas de la vida, con un oído el pueblo, el otro al evangelio, buscando conocer a Dios y sus deseos, como vos lo quisiste, queremos ser iglesia, abierta y dialogante, diversa misionera. Pastor de juventud desafía a Colegio Salado Corazón de Jujú.